Hola a todos, yo soy Dino Allen y esto es Enruta, un canal de viajes, de motos y en especial de la Suzuki GZ150 que es la moto que tengo hace tres años y que no ha dejado de sorprenderme por lo noble, por lo resistente, práctica y económica. Además por haberme llevado por muchos lugares increíbles por todo el Perú. Han sido meses difíciles para todos, pero esto tiene que seguir rodando y hay una moto que nos espera para hacer muchísimos viajes más. Regreso para contarles que se vienen cosas interesantes. En las próximas semanas les presentaré amigos propietarios de las GZ más personalizadas que conozco. Ellos nos contarán un poco sobre el proceso que tuvieron con sus motos y sobre algunos obstáculos que encontraron en ese camino. También nos contarán algunas historias que tienen dentro del mundo del motociclismo. Ellos son Nilton, Quique, Luis Ernesto, Marco, Mario y Johnny. No quiero irme sin antes agradecer a los 1080 suscriptores que ha recibido el canal y a todos los mensajes que he recibido de gente de Perú, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, Costa Rica y de México. De verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus consejos y por la buena onda. Sin más que decir, me voy despidiendo. Cuídense mucho, manejen con cuidado y estén atentos a los videos que vienen. Buenas rutas. Si les gustó el video, denle un like. Si no les gustó, denle para abajo, dejen sus comentarios, sus consejos. Si se suscriben al canal sería una alegría bastante grande, así que manejen con cuidado, cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video!